El Ayuntamiento de Almería se ha comprometido a que las familias de la capital que más lo necesitan puedan pasar el confinamiento de la mejor forma posible y de ahí la donación directa que ha realizado a Cruz Roja. Esta mañana el alcalde de la ciudad ha querido conocer el trabajo que esta ONG realiza y que va destinado a las familias que peor lo están pasando en estos momentos, muchos de los cuales han perdido su puesto de trabajo debido al confinamiento, no disponen de apoyo familiar y están afectados por el aislamiento. Nuestra prioridad no teniendo competencias sanitarias era atender a aquellas personas que pudieran verse en una situación de vulnerabilidad y por eso he de agradecer la predisposición que desde la institución, desde Cruz Roja siempre tuvieron para conveniar con nosotros, hemos transferido la cantidad de 100.000 euros del Ayuntamiento de Almería para que a través de nuestros servicios sociales comunitarios se puedan derivar los casos necesarios y que la Cruz Roja los atienda, así que agradecido por ver todo este despliegue de solidaridad y de altruismo que siempre caracteriza a la Cruz Roja. Nos pusimos en marcha para trabajar con los colectivos más necesitados con los que habitualmente trabajamos, con familias, con personas mayores, con infancia, con inmigrantes en asentamiento y con personas sin hogar. Gracias al Ayuntamiento de Almería hemos podido llegar a muchas más familias, estamos trabajando en coordinación con los centros de servicios sociales comunitarios que son los que valoran y le estamos haciendo entregas bien de alimentos, bien de ayudas, realizamos compras, realizamos entregas de productos de farmacia. De forma posterior el alcalde se trasladaba hasta el almacén que Cruz Roja tiene en el sector 20 del Puche para comprobar cómo se realiza el reparto diario de alimentos y conocer de primera mano cómo cubren las necesidades inmediatas de una parte de la población que ha sido asolada con más dureza si cabe por esta pandemia mundial.